¡Turo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Turo! ¡Aquí está todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Turo! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Para! ¡A despacho! ¡Va! ¡Aquí está! ¡Laos! Yo sé que sí puedo confiar en el hijo del Cheto y todos mis problemas se van a resolver ¡Muy bien, Sabanvica! En este momento me vas a decir ¿Qué sabes de los papeles? ¿Y dónde está la hija del presidente? La verdad, lo que te puedo decir es que se están moviendo cosas del gobierno en la antigua bodega de ahí y también sé que la persona que está organizando eso está demente Por cierto, me habían dicho que eras un demente pero te voy a decir una cosa yo también lo estoy Te voy a dar otro motivo para que te vuelvas demente No hay ¡Suscríbete al canal!